¿Qué pasa gamers? Sed bienvenidos de vuelta al canal y sed bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy os traigo el capítulo 8 de Let's Play de este increíble título que es God of War y estamos aquí donde lo dejamos en el capítulo anterior justo a punto de regresar a Midgard ya que habíamos terminado aquí en Alfheim ya de devolverle la luz a este reino y demás y ya embuir la cuerda del arco de Atreus con la luz a Raid del Bifrost y bueno ya después de habernos encontrado con Sindri pues ahora ya pues vamos a volver porque no nos interesa ahora mismo lo que tiene así que vamos a coger la barca y vamos a volvernos a Midgard así que vamos para allá y a ver qué es lo que nos aguarda ahora para hacer en Midgard para hacer el bien se encomendó a proteger a los más débiles ¿Entonces ayudaría a los elfos? No ¿Soy yo o me estoy alejando? Es por aquí ¿no? Creo que no es por aquí Creo que no No, no, no era por ahí Vale Joder Joder Que retraso en serio Opa, cuidado Ah bueno, si no hacía falta subir a la balsa ¿Qué cojones? A la barca Madre mía Madre mía Menudo viaje de mierda ¿Qué acabamos de hacer? Increíble A ver Vale Hostia Que no veía el camino Joder Padre Tengo que confesarte una cosa Las voces de mi cabeza No Es la primera vez que las oigo Cuando conocimos a Brock Su animal me advirtió de que había algo que se escondía en los árboles Por eso no quería pasar ¿Te habló? Bueno Yo podía sentir lo que sentía el animal Lo que tenía Avísame Si vuelve a ocurrir De acuerdo Lo prometo ¿Puedes leer esto ahora? Sí, señor ¿Qué dice? Es sobre La guerra eterna por la luz ¿Crees que se acabará después de lo que hemos hecho? No lo creo Vale Perdón Perdón Vale El Brock no está Síndry sí que está Pero Brock no Vaya Vale Tenemos la luz A Midgard Pues venga Volvamos a Midgard Ahora nos deja ver Midgard es el centro de los reinos Para volver a Midgard Posa el triángulo Vale Quiero ver los reinos que hay Helheim Helheim creo que es el reino de fuego Que es donde vive Surtur Svartalheim Esto no lo conozco Svartalheim Ni puta idea Asgard Hostia Odin ha impedido el hacerse este reino Asgard Aquí es donde están todos O sea Aquí es donde está Odin Thor y los demás Nivelheim Muspelheim Vanaheim Jotunheim Alheim Helheim Y demás Vale Odin ha impedido Lo que no sé es A cuáros reinos podremos ir Nivelheim Falta la runa de viaje Para acceder a este reino Es en el que estamos Muspelheim Falta la runa Vale En este es posible que vayamos Porque si os dais cuenta Vanaheim Este no creo Porque Odin ha impedido Hacerse este reino O sea que este No creo Falta la torre del reino O sea Jotunheim Nos podemos olvidar Alfheim Ah no Alfheim es donde estamos Alfheim es donde estamos Vale Nivelheim es otro sitio Perdón Que me he equivocado Helheim Seguramente podamos ir Svartalheim Odin ha impedido Pues seguramente no Asgard tampoco Eso está clarísimo Nivelheim Pues seguramente sí Muspelheim parece que también Y demás Bueno Ahora vamos a Midgard Es que creo que es lo que hace De hecho creo que es lo que hace Hacernos viajar sin movernos Los efectos del Bifrost son increíbles La piedra de Midgard Es de color rosa Venga Ah no Helheim Madre mía Soy gilipollas Helheim es el reino de los muertos Eso es un normal Al contrario Al contrario Incluso un cerdo ciego Caga una trufa De vez en cuando Pero sabes lo que de verdad cuenta La consistencia Y eso es algo Que a mi me sobra A puñados Marca de los aros Mejorarla No sé para qué sirve esto De la marca de los enanos Vale un momento ¿Qué es eso de la marca de los enanos Exactamente Es que no sé Están aquí Mejorándome el hacha Y no sé qué es lo que Le están haciendo exactamente Bueno en fin ¿Qué pasa enano? Hay un alquimista Antvary Que trabaja junto a las minas De Polundur No sé nada de él Desde hace No sé Unos cien inviernos Quizá esté muerto Pero a lo mejor Lo encuentras Es enano como yo Lleva un vistoso anillo verde Me debe un favor ¿Lo buscarás? Si nos coge de camino Ah ya veo Cómo va No eres de los que dan Algo por nada Bien Si encuentras a Antvary Le diré que te haga Una mezcla especial Esta piedra de acceso Te llevará A las minas Vale Me han te pulsado Para marcar favor Ah Vale Estos son Alquimista Para algo que estoy preparándote Si eres listo Lo encontrarás Vale Estas son misiones secundarias ¿No? Y lo que nos ha dicho Antes Ahí va Perdón Lo que nos ha dicho Antes Sindri Que creo que es este Sí Era el hijo de Fafnir Dirígete al almacén de Fafnir Vale Estas son misiones secundarias Que nos pilla más cerca La misión de Brock Así que Vamos a hacer la misión de Brock Primero Y después la de Sindri Vale ¿Te acuerdas del camino De vuelta al aliento negro? Por supuesto Tenemos que atravesar el puente Hasta la torre de Vanaheim Vamos a por el aliento negro O a explorar Tú decides Vamos a explorar primero Bien Un máscarón Fantástico ¿Qué se puede hacer aquí? A ver Algo interesante Ah mira Sí Y ya está Nada más ¿Le doy? No Si no es uno de los ojos de Odin No le voy a dar No veo ninguna ¿The fuck? Yo sí que he visto algo Algo que Como que se fue Se desvanecía De ahí al fondo ¿Qué cojones tío? A mí sí que me ha parecido Ver algo Vamos Anda Qué rayada Ojalá hubiéramos podido Hacer un viaje así Con madre Ella podía luchar ¿Verdad? Sí Luchó De maravilla Parece que era una gran guerrera Sí Y al lado dice Hasta su Hasta el Kratos Sí Es lo que vamos a hacer Vale Estoy escuchando ya Un cuervo de esos De los ojos de Odin Que creo que está encima Míralo Bien Vale Vale Esto es uno de los portales estos Pero en serio Solo lleva la tienda de Brock Según lo que les ha dicho Brock Sí Pero no sé Tienda de Brock Minas de Bullunder Minas de Bullunder Es donde estamos ahora Quizás Al haber desbloqueado este Quizás podamos volver Aunque no lo sé No sé cómo va todavía esto A ver ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Cojones? Ha desenterrado algo ¿Qué es lo que he cogido? Ah Plata Vale Vale Podemos seguir por aquí delante Vamos a ver Si hay más cosas Por aquí No 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 hay nada más Vamos pues Vamos chicos Ay Dios Qué calor Qué puto asco De verdad No me gusta nada el verano La putosidad Lee eso Atroz Anda mira ¿Qué pone? Se habrá añadido ¿No? Supongo Sí Vale Vamos a leer La invención de Antwary Por este camino Se encuentran las minas de Bullunder Este gran proyecto Fue obra de Antwary El alquimista Hijo de Ivaldi Gracias a cuyo ingenio La piedra y el lecho rocoso Pasaron de ser Un obstáculo A una poderosa herramienta industrial El mayor miedo De un minero enano Siempre ha sido Enemistarse Con los antiguos Pero Pero a gracias Al ingenio de Antwary Ya no son más que herramientas De nuestra legítima impresa Así que aquí Se inicia Una nueva era Para los enanos Ya no somos Menos mineros Sino maestros del hierro Cuya mayor creación Es el futuro mismo Vale O sea que esto es cosa De los enanos Coño ¿Has encontrado Al alquimista Que buscamos? Pero como llega hasta aquí El tío este ¿De qué reino acabáis de salir? A ver si adivino ¿Alfheim? ¿Cómo lo sabes? Reconocería ese olor En cualquier parte Pasé mucho tiempo allí Pero ya no me permiten Volver por culpa del Incidente ¿Qué ocurrió? Bueno No creo que a tu papi Le haga gracia Que te lo cuente Teniendo en cuenta La cantidad de tacos Y robos Y folleteo Que incluye la historia ¿Qué? No me juzgues Vosotros sois los que Habéis llegado aquí Apestando a elfo Le trae a unos recuerdos Marchaos ya Tengo cosas que martillar Vaya tela Venga Empecemos ya Encuentra el enano Del anillo verde Eh Aquí hay unas runas Atraeus Estas runas dicen Muerte dentro Vaya Una depretencia Ominosa Muerte dentro Pero esto debe ser Esto debe de ser Antiguo También hay muchas Muertes fuera Pues la verdad que sí Vale A ver Según Brock Su amigo es enano Como él Y lleva un anillo verde Búscalo si quieres Estaré recogiendo Recursos para el viaje ¿No vas a ayudarle? No ¿Por qué no? Porque yo no hago Enano Sin anillo ¿De la cuadrilla? El suelo Y la pared Están hecha buscados Curioso Sigamos mirando Sigamos Vale Yo sigo mirando Vale Hemos encontrado Un enano Que no era De que estamos buscando Andbury Es un devor Almas Si nos mata Será el fin No habrá Valhalla Ni que No habrá Otra vida No nos ataca Mamá decía Que eran muy peligrosos Entonces No bajes la guardia Ven Es como un antiguo Pero un devor Almas Madre mía Vale Vale Más plata Muy bien Joder Mira Que cojones Que cojones Mejor Que se mete dentro En la pesadilla De mierda Tú Ostras Hay que ir con ojo Porque cuando están dentro De los drawburs Ni se inmutan Ahí arriba No se puede ir No Hay que bajar la cadena Vale Pues hay que ir Donde ha ido El Deborar almas ¿Qué pasa? Uy Eso suena a furia Míralo Me estás tomando El pelo ¿No? ¿No? Ya está ¿No? Vale Uff Joder Macho Esos mierda De bichos No me gustan Nada Mierda Un momento Gente Voy a abrir la puerta Porque no estoy aquí Caciendo vivo Y no aguanto Y no aguanto más Ya Que hace mucha calor Joder Hace mucha calor Encima Como habitación Es un maldito horno Literalmente A ver Bueno A ver Literalmente Pero que hace mucha calor Aquí Vale Por ahí Mirad la brújara Por ahí hay algo Interesante Ah mira el cofre ¿Y eso? Unas runas Vale No podemos bajar tirándonos Hay que bajar por el cojones Tirándonos por la cadena Ya solo quedan dos No Chico Vale Otro mapa del tesoro El troll que mató a los míos ha muerto Pero la batalla ha tenido un alto precio He enterrado todo lo que poseo junto a su cadáver Ingrid y yo solíamos venir a esta playa Para ver el sol alzarse sobre el templo Vale Todavía no entiendo muy bien eso Que es Los mapas del tesoro No sé lo que es Supongo que será que En la imagen En la imagen A ver Donde está Metas Aquí Supongo que las imágenes Serán donde está el tesoro Digo yo No sé A ver Si fuera Si tuviera lógica Sería eso Pero vamos Que no lo sé Yo creo que sí No tengo ni idea Vale Ojo La brújula Vale La brújula se ha vuelto amarilla Vamos a ello Vale Vale Estos son los que se rompen Fantástico pues Anda A ver Falta uno entonces Uy casi Vale 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 Hay un cofre A ver que hay por aquí Vale La brújula de color amarillo Ha desaparecido ya O sea El color amarillo De la brújula Ha desaparecido Y eso es Una run Eso es un sello O es la puerta Esa que hemos visto antes Si vale Es la puerta Es el sello que falta Vale Eh Ahí creo que no hay nada Tiene pinta de que da un poco Vale Creo que el camino principal Es donde está Treus Así que vamos a Mirar un poquito más A ver si nos dejamos algo Vale Pues ya está No hay nada más que ver Ya está No hay más Pues venga Ojo Está ahí el bicho Ostras Si Vamos a contárselo a Brock No hace falta luchar No Vamos a luchar ¿Por qué? Porque te da miedo En serio Que cabrón Que ratos Pues nada Vamos a luchar ¿Por dónde hay que ir? Por aquí no se puede pasar A ver Vamos a probar El ataque de Vamos a probar ¿Vas en serio? ¿De qué eso me ha dado? Vale Mejor que sea larga Así las peleas duran más Esta cosa la tengo que usar más Está bastante bien Y avanza bastante el Kratos Hacia adelante Vale Hay que ir a la puerta Que la hemos abierto ya Que hemos roto los sellos Vale Bien 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 Sé fuerte Adriel Concéntrate Y busca un punto débil Sí señor Sí señor Sin ruido Ni movimientos bruscos Vale Supongo que será lo mismo Que el Que el antiguo Abra la boca No le atas nada ¿Qué cojones? A ver Abre la boquita No gracias Joder No me lo puedo creer Venga va Sí Vaya tela Tío Estás a cagar Cabrón Venga Eres más fuerte De lo que crees Gracias padre Veamos si ese es el anillo Bestiario A ver Devoralmas Tienen exactamente El mismo aspecto Que los antiguos Pero con algo raro Madre llamaba A los devoralmas Abominaciones peligrosas Ella nunca hablaba mal De ningún ser vivo Ni de los bichos venenosos Por eso me impresionó Que se expresara así Ojalá pudiera contarle a padre Que padre y yo Hemos matado a uno Ojo Algo tocho Sello de fuego de protección Encantamiento Aumenta la resistencia De daño de quemadura En un 20% Vale En frente Ostras Anillo de alquimista Míralo El alquimista Y donde está el resto Seguramente El devoralmas Lo atrapó Podríamos llevar esto A Brock Ya hemos visto aquí El cofre este Vale Ojo Ataque rónico Ligero Rápido Ataque radial De onda expansiva Que ralentiza A los enemigos Y los lanza Por los aires Ala Que chulo Tío 37 segundos Solo Me lo voy a poner Que guay Wow Increíble Que pasada A ver Hay una cadena ¿Podemos saltar aquí? Si El camino es El camino es ese ¿No? Si Y por aquí ¿Qué hay? Ah Por aquí no hay nada Hay que ir por ahí Si o si Vale Venga Tírame la cadena Trous ¿Qué haces? Venga Ahora Joder Unas runas Sí señor Estas runas Escribieron rápido Dice Y Himsteini Si es un mensaje De Andvary ¿A qué se refiere? Algo del anillo Que le encontramos En la mano Vamos a preguntar a Brock Y Min ¿Crees que fue el alquimista? Le preguntaremos Al azul Ah ¿Ahora te interesa? Tenemos al alquimista Quiero la recompensa Pues es que me hace gracia Como busquemos al azul Al azul ¿Sabes? En vez de llamarlo por su nombre Se llama azul Oh Eso es Otras Odio esta mierda De bichos Estamos No 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 Increíble Wow Vale, ya está He explotado el barril para darme a mí mismo Si es que de verdad Como se engancha la trebus, tío Vale No hay piedras ni nada por ahí Me vendrían bastante bien Ah, mira, sí, aquí hay uno Pequeñita, pero bueno Algo es algo Seguramente aunque sea pequeña se agradece Vale Ay, me falta todavía mejorar en este juego Me falta, me falta todavía por mejorar Ay Otra piedra Y aquí está Brock ¿Qué encontrasteis? A tu alquimista Lo siento Brock No encontramos más que su mano Aún con el anillo Allí dentro había un Débora Almas Y, en fin Debe de haber quemado el resto de su cuerpo Supongo que seguirás queriendo una compensación ¿Eh? Pues claro Pues claro, dice Mione Ferexi Puño de Bullunder Pomo de hacha Voy a mirar mejor este anillo Puede que Ambari Dejara algo de magia en él antes de espicharla ¿Podéis hacer eso? Claro Los enanos y las joyas mágicas Son como moscas En culo de cerdo Ya no estoy tan interesado Probabilidad muy baja de obtener Al acertar con el hacha Una barrera protectora Que evita el daño de los ataques enemigos ¡Hala tú las estadísticas! ¿Cómo no me das baja? Que va, que va Así me gusta A ver ¿Qué es lo que hay por aquí? Corazón de defensor ¡Ostras! ¿Y esto? ¡Hala tú! Armadura de muñeca Brazado de defensor Brazales de placa metálica Estos están guapos Están bastante bien Pancera Placa metálica ¡Hala tú! ¡Ostras! ¡Anda, mira! Si podemos conseguirle más Pero ahora mismo no Porque no tenemos suficientes Materiales Reduce una gran cantidad De tiempo de recarga Las flechas del arco De la tiradora superior ¡Ah! Es lo mismo Pero Subiéndolo de nivel Digamos Un nivel mayor Un nivel superior El que tenemos Es el azul O sea, este Vestidura rúnica Superior Atrás encontrará a veces Piedras de salud Aumenta la potencia De las piedras de salud ¡Ostras! ¿Seguro que quieres eso? A ver Pumos de hacha No hay nada interesante ¿Verdad? ¡Qué va! Todas me bajan las estadísticas Talismanes Tampoco Pumos de hacha No me interesa Comprar encantamientos Generar encantamiento Poco común Generar encantamiento común Siempre de sombras Bla, 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 bla Armadura de pecho Pancera Hallazgos Meter todo Encantamientos Encantamientos Vamos a dejarlos Armadura de pecho A ver A ver, a ver, a ver Esta está muy bien Pero claro Necesitamos aún antiguo Corazón de defensor Este aún aumenta mucho La defensa Y esta también Más fuerte Me aumenta la fuerza Armadura de muñeca Defensor Este aumenta la defensa Solo Y esta la defensa Y la fuerza Y esta La fuerza Y esta la defensa 12.800 Chaval Madre mía Pero es que me pone mucha defensa Y es que este Yo creo que me vale más la pena Este Este Sí Voy a pillar este Aquí para Sí Vale Y ya los otros no puedo No tengo suficientes monedas Exacto No tengo suficiente plata Vale Pues nada Ya A la próxima Aumento No puedo mejorarla No puedo mejorarla ¿No? Va a ser que no Pues ya está ¿Cómo? ¿Qué sabes de la serpiente del lago? Sé que es demasiado grande Vale ¿Ya está? Pues vale Joder No se ha complicado mucho la vida A ver Ay joder Siempre me equivoco Hostia A ver ¿Dónde está el encargo de Sindri? Aquí Vale Lo que vamos a ver ahora Ay joder Perdón Lo que vamos a hacer ahora Quiero marcarlo Dirígete al almacén Me va a venir ¿Por qué no puedo marcarlo? No puedo marcarlo Marcar ahora Desbloquea el reino de Muspelheim Desbloquea el reino de Muspelheim ¿Y qué tengo que hacer? Superar la clave lingüística de Muspelheim Ah Vale ¿Veis como Muspelheim sí que podemos ir? Lo sabía El reino del fuego Ah Ese es el reino del fuego Muspelheim Ahí es donde está Supuestamente está Surtur Que es uno De los titanes ahí Que lucharán en el Ragnarok Ay Vale Dirígete al almacén de padres Ah Lo que vamos a hacer es ir al portal Que nos encontramos nada más llegar Ir a la tienda de Brock Ir a la tienda de Brock Ir a la misión secundaria De Sindri Así que vamos a ello Venga Aquí está Ala Guau Los efectos son increíbles Tío Ahora que ¿Qué hay que hacer? Mira este sitio Debe de ser una rama del árbol del mundo Chico No te desvíes Vale Vale Ya sé Aquí podemos interactuar Aquí podemos irnos por aquí Hay que irse por aquí Va a saltar ¿De verdad? Vale Mala idea Uff Has saltado como en el En el God of War ¿Qué pasa? Te advirtieron Que no te desviases del camino ¿Qué dices? ¿Me ha matado eso? Ostras Tú Bueno Al menos tengo la vida a tope ahora Que creo que antes no la tenía Ostras ¿Quién nos ha matado eso? Mira Brock Ya está aquí ¿Qué cojones tío? ¿Cómo viaja tan rápido? Vale 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 Pues la de hecho Hay que ir por aquí Vamos pues Bueno chavales Pues ya sabéis No os desviéis del camino Que si no os morís Joder Chaval Vale Por ahí Bueno pues aquí Parece que nos centramos aquí A hacer misiones secundarias Es que de vez en cuando ¿Te sabes alguna buena historia? ¿Qué tipo de historia? No sé Madre siempre contaba historias ¿No te contaron ninguna Cuando eras pequeño? Había un hombre Que conocía Hacía tiempo Sus historias eran cortas Y significativas Suena Divertido ¿Te acuerdas de alguna? Había una de una liebre Y una tortuga ¿Como la de Freya? No tan grande ¿Y qué ocurrió? Apuestan por una carrera Entre ellas La liebre está muy segura De su victoria Y es imprudente Mientras que la tortuga Se mantiene tranquila Y aplicada La tortuga gana ¿No sueles contar Muchas historias ¿Verdad? Es el cuento de la tortuga Y la liebre El mítico cuento ¿Soy yo? ¿O se está escuchando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se mueve? ¿Es la serpiente? Ostras Es posible ¿Escucháis? ¿Escucháis eso? Ah, míralo Está aquí Vale Perfecto Creo que es la serpiente Lo que está ahí Parece que se ha levantado No sé Pero algo se mueve Y muy grande Yo creo que es la serpiente Dale Dale Bien Qué chulo es esto, tío Míralo Ya estoy el Sindri Supongo que Así se activan Los portales ¿No? Supongo Aunque no sé Si se activan Porque Brock dijo Que solo podíamos ir A su tienda A minas Sí, a minas de voluntad No podemos ir Ostras Si es verdad Solo podemos ir A la tienda No sé Vigilad vuestras espaldas Cuando estéis en el almacén No me gustaría perder A mis fieles clientes Vale A ver Qué es lo que Hay En este sitio Te he visto Ostras Ostras Rogur Uau ¿Tú de qué vas? Venga Vale Algo más Vale Estamos viendo ahí un cofre Con los sellos Ya hemos visto un sello Vale Esto es para seguir ¿Se puede seguir por aquí? Sí Vale A ver Vale Aquí está Ahí hay uno Ahí hay otro Y el siguiente No estará muy lejos Vale No me hace falta Vale Por ahí hay un pequeño camino ¿Dónde está el siguiente sello? A lo mejor está por ahí A ver Ah no A ver A ver Son cofre ¿Dónde está el otro sello? Falta Ah Míralo Está ahí Un poquito más bajo Ahí Bien Bien Un cuerno Bien Dos de tres Nos queda uno Vale El camino es Por ahí Sí El camino es por ahí A ver ¿Qué hay por aquí? Vale La brújula se ha puesto De color amarillo A ver Que hay algún tesoro Por aquí Ostras No sería Ah Que se podía venir Por dos caminos Se podía venir Por los dos caminos Ah Pero aquí hay algo Aquí hay plata Supongo Sí Más Vale A ver ¿Qué es eso? Otro mapa Otro mapa del tesoro Otro mapa Genial Sí Otro mapa Vale Mi viaje será largo Y solo puedo portar Lo esencial Dejo mis posesiones Bajo la atenta mirada Del rostro De piedra Hasta que regrese Vale Armadura ¿Qué pasa con armadura? Ay Si es verdad Que no he puesto Ninguna runa Ni nada O sea Ningún encantamiento A ver Yo creo que Lo de las quemaduras Es verdad Resistente a las quemaduras Vale Me pone defensa Sí Mira por esto Porque aquí en Midgar Sobre todo hay Drogus Así que Busco la piedra La piedra Yo también lo espero Qué pesado Esto Quiero bloquearlo En el momento justo Y no me sale Tío Joder Hostia Solo unas vasijas Inútiles Hidrogus Ni tesoro mágico Ni piedra de afilar Ten pocas expectativas Y evitarás Las decepciones Chico Pues sí La verdad que sí Vale Pues nada Sigamos Hay que darle al mismo sitio Hay que darle a esto Sí Ahí Adiós Te han cogido desprevenido No los esperaba Exacto Vale Ahora aquí A ver No me jodas Bueno De nivel 5 Aquí no hay más que veneno Y la estatua Y recursos útiles Que es por lo que vinimos aquí Chico Pero Ya han vaciado Muchos de estos cofres Los ladrones Espero que dejaran La piedra de afilar Piedra de acceso Solo estamos encontrando Las piedras de acceso Nada más Vale Más enemigos Como antes No Esta vez no La siguiente me da buena sensación Puede que encontremos La piedra de afilar Recuerda Lo que te dije De las expectativas Ten pocas Ya sé Pero me da buena sensación A ver si es verdad ¿Qué pasa? Joder con la mierda de las brujas, tío Adiós a la buena sensación Vale, pues ya está, otra vez la vida de acceso, venga, otra vez para fuera Tiene que coger la vida para poder coger la plata, 1172, bien bien Claro, es que ahora necesitamos plata para poder hacer lo demás de la armadura Porque las otras armaduras, eso de la placa de metal, eso la verdad es que me interesa ¿Otra vez por aquí? ¿Pero no hemos ido ya por aquí? Creo que sí Bueno ¿Algo más? ¿Algo más? Me encanta ese puto ataque, tío Este, me encanta este ataque Es increíble Es increíble este ataque, tío, o sea, es que me chifla Vamos, es increíble Encima hace que el efecto de este del hacha Que se embulla en hielo y haga más daño Vamos, se llena enseguida Pero claro, al hacer tantos golpes Al hacer este efecto circular, hace tantos golpes Encima dos veces Entonces, claro Se llena enseguida Vale 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 Creo que este es el último camino ya Ojo, el cobre Creo que era este Ataque reúnico Sí, creo que sí Ataque reúnico ligero Poderoso rayo de hielo que alentieza a los enemigos al tocarlos Ostras, qué chulo Pero es que me gusta más este furia del troll de hielo Está muy chulo Está muy guay Que de hecho lo voy a mejorar Me ha gustado mucho La combinación de este ataque con el otro Es Es bastante chula Es muy, muy chula Sí Ostras, tengo 8000 de experiencia Voy a mejorarme algunas habilidades A ver De Atreus Las tengo todas O sea que No hay de qué preocuparse Aumenta la cantidad de Premafrost Sí, yo quiero esta Que se obtiene con el impacto del hacha Sí Mientras esquivas mantén pulsada Esta también me viene Entre esa Vale ¿Esto qué es? ¿Tambíate el móvil? No Vale Vale Ahora el lanzamiento es preciso Para crear una explosión considerable Y impactar Apunte Mantén el R1 para seleccionar Tres impactos Un solo enemigo Repartirlos entre los enemigos Ostras Este también está guay ¿Puedo pillarme este? Sí Vale Vamos a pillarnos algo del escudo Porque Bueno Algo que sea sin hacha Sin arma Mantén pulsada R2 Para dar un golpe con el escudo Y causar daño De atletimiento modelado Este me interesa Este ya no puedo Mientras corre Sin arma R1 Este también me interesa Vale Pues ya está Ya no puedo darle más Bueno gente Pues lo siento mucho Pero me tengo que ir ¿Vale? Me ha surgido un compromiso Y me tengo que ir Así que vamos a dejar Esta misión secundaria Para el siguiente Al final de esta misión secundaria Para el siguiente capítulo Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un buen like Que se agradece un montón Suscribiros Si no lo estáis Que se agradece todavía más Un saludo Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete!